Para mí la ordenanza de terrazas es un éxito y gracias a esas bandas de aparcamiento ha habido, según las asociaciones de hostelería, 6.000 trabajadores que no se han ido a la calle. Comprendo que a usted esto le importe entre cero y nada. Y gracias a 37 zonas saturadas hay vecinos que han encontrado el descanso, así que sí, entiendo que se ha encontrado el equilibrio. Solo ha habido un recurso en relación a las zonas saturadas para incluir dos terrazas más. Eso es todo lo que ha habido al respecto. Por tanto, entiendo que se ha producido consenso. Sepa usted que de las quejas que entran al Ayuntamiento de Madrid, las relaciones con terrazas apenas suponen un 1%. Así que sí, considero que se ha producido un éxito. Y, efectivamente, la aplicación de una ordenanza exige un tiempo para el conocimiento, para la práctica. Y creo, sinceramente, que a través de esta ordenanza se ha conseguido pacificar los ruidos allí donde había una zona saturada, que era un instrumento que hasta entonces no había porque las zonas de protección acústica exigen mucho más tiempo para poder ser aplicadas. Y, sinceramente, me siento muy orgullosa del mote que me puse usted, señor Ortega Smith, que fue usted, no otro. Tienes que ir terminando, señora vicealcaldesa. De mantener los puestos de trabajo y haber dado descanso a los vecinos. Muchas gracias. La verdad es que la valoración es positiva. Creo que, vuelvo a decir, que se han tratado de conciliar los intereses tanto de vecinos como de hosteleros. Se ha creado una herramienta que ha sido fundamental para un control más inmediato de las situaciones de ruido y de tensión que, efectivamente, se habían producido en determinados espacios y que todos conocemos. Se ha creado también una herramienta para ordenar la ciudad y, concretamente, algunos núcleos de interés. Y la valoración no puede ser sino positiva. Hay 37 zonas saturadas con 133 evocaciones de los permisos que, yo creo, los vecinos están valorando. Sinceramente, así lo creo, porque así nos lo trasladan. Y determinadas situaciones que, con la evolución o la aplicación de la ordenanza, se han producido, como es la zona de Ponzano, finalmente han encontrado una resolución cuando, pues, a través de la comisión de terrazas y, dado que se iban a transformar las aceras, se iban a ampliar las aceras, se han revocado estas terrazas que estaban en bandas de aparcamiento. Así que, poco a poco, vamos salvando situaciones. Vamos resolviendo las dudas que se pudieran producir durante este proceso, que es un proceso al fin y al cabo de adaptación. Y vamos dando respuesta, a través de la comisión de trazas, las dudas que pudieran ir surgiendo durante este tiempo. Los estudios de ordenación conjunta, además, están funcionando muy bien, tanto en centro de la Plaza de la Paja, en Princesa, en los boulevardes en retiro, que a mí me parece un ejemplo. Tenemos al concejal de retiro aquí, además, aquí presente. Ha hecho un esfuerzo notable por considerar los intereses de todos los agentes implicados. En la zona de Narváez y Mendez de Pelayo, donde se había producido una situación, efectivamente, de saturación, que no estaba razonada, no traía causa, concretamente, por las medidas del COVID, sino que ya se producía con anterioridad. Había una reivindicación que podemos llamar histórica, ¿no?, porque se ha hecho un esfuerzo por detener conjuntamente. Y también los funcionarios han estado, de hecho, bastante volcados y se ha alcanzado, en mi opinión, un texto de alta calidad. La aplicación se está siguiendo y en esto tenemos el compromiso. Además, la Policía está actuando. Cuando no está funcionando, se han incluido hasta la fecha unas… y tramitado más de 1.500 expedientes. Se han impuesto unas 600 sanciones administrativas con casi 30 multas coercitivas. Así que yo creo que está siendo positiva la aplicación. No, no.